Los medios de comunicación en la Argentina, los medios públicos incluidos, están viviendo una situación crítica, los trabajadores sobre todo de esos espacios. Para hablar un poco del tema nos acompaña Agustín Lech, Agustín es delegado general del CIPREBA en Canal 7, la TV pública. Muchas gracias, Agustín. Bueno, gracias a ustedes. Bien, bueno, decíamos, ¿no? Una situación complicada que como última novedad tiene dos despidos en el día de ayer en Telam, a partir de un cable que tenía algún error y la gerencia decidió despedir a estos dos trabajadores, por eso la agencia está de paro, y bastantes situaciones similares que venían dándose las últimas semanas, un cable que se bajó, que hablaba sobre una decisión judicial que perjudicaba a Hernán Lombardi, el titular de los medios públicos, bueno, las siete apercibimientos, los siete sumarios que habían hecho contra trabajadoras por un ruidazo que realizaron en 8M. Agustín, también en la TV pública varias veces hablamos sobre la suspensión del informativo del fin de semana. ¿Qué situación se vive en los medios públicos, los trabajadores de los medios públicos? Bueno, la situación es muy grave por todo lo que describís vos. Venimos atravesando un conflicto durísimo de principio de año que implicó 16 despidos en Radio Nacional, un ajuste brutal con paritaria cero en la televisión pública y la reducción del 50% de nuestros salarios a través de la violación del convenio colectivo y el quite de horas extras. Y ahora una nueva escalada del conflicto con estos dos despidos, previamente las sanciones a compañeros en una clara persecución a periodistas porque si bien uno puede ser consciente que en determinadas notas puede haber un error o no, que uno no va a reivindicar eso, pero son cosas que suceden todos los días, lamentablemente, en distintos medios de comunicación y que además hay una clara operación de la gestión de TELAM en particular y de los medios públicos porque fue un cable que estuvo durante dos semanas subido en la cablera y que tranquilamente lo podrían haber bajado como bajan muchos otros en actos de censura. En este caso decidieron conscientemente dejarlos para después avanzar con dos despidos, un compañero y una compañera con legajos intachables que no tienen ningún tipo de razón. Antes de eso hay 100 instancias, ni que hablar medidas de otra característica como puede ser una suspensión, un apercibimiento, pero incluso charlarlo con los compañeros que cometen ese error. Sucede en los medios públicos, sucede en los medios privados, es parte de la dinámica de los medios de comunicación. Hay instancias de personal jerárquico que dependen de la gestión que están para controlar esas cosas, no lo hicieron en una clara operación justamente para generar esta situación, así que por eso estamos los compañeros y compañeras de la agencia TELAM de paro por tiempo indeterminado. El paro es total, comenzó en el día de ayer, hoy continúa y bueno, nosotros siempre estamos abiertos y predispuestos al diálogo para destrabar la situación, pero en tanto no se reviertan los despidos, vamos a continuar con las medidas. Bien, justamente lo que comentábamos al principio, como se tuvo mucho cuidado para ser amables con ese cable sobre Lombardi, en este caso vos decís, estuvo dos semanas el cable que era un cable sobre las Lebacs, que al parecer tenía un error, todos los días abrimos los diarios y encontramos errores, o encontramos noticias basura, como se le dice, que de alguna manera no reflejan la realidad, pero en este caso sí se persigue a los laburantes. Entonces, digo, otro de los casos que en las últimas horas se hicieron bastante ruido es el de Radio del Plata, ¿no? 30 despidos, el vaciamiento casi de la empresa. Sí, una situación también lamentable, desde hace dos años los compañeros vienen cobrando sus salarios en cuotas, la empresa viene incumpliendo con sus obligaciones mínimas, que es justamente liquidar correctamente los salarios, no hace los aportes patronales que debe hacer, y son 30 despidos que suman a 12 que hubo hace un mes, con lo cual son 42, la empresa anunció después de enviarle los telegramos a los compañeros que hay un preventivo de crisis que es totalmente fraudulento y ilegal, así que estamos exigiendo que el Ministerio de Trabajo intervenga junto con los demás sindicatos de la actividad de la radio, y también estamos de paro exigiendo la reincorporación de los compañeros, entre los despedidos hay una delegada, hay dirigentes de ATRAC, que es uno de los gremios, la delegada de Cipre, Cecilia Clapsa, además está en periodo de lactancia, con lo cual la situación es gravísima, viola todas las leyes laborales y asociaciones sindicales, así que estamos viendo cómo se va a resolver esa situación, pero con medidas también en Radio del Plata. Bien, justamente en las últimas semanas hubo casos en que gremios, de alguna manera de nuevo tipo, como se le dice, gremios que se plantean o se conforman en paralelo a las tradicionales burocracias, digamos, en el caso de Prensa UTA, en el caso de justamente el subte UTA, en que los metrodelegados, este gremio que planteamos, también sufrió represalias a partir del no reconocimiento por parte del Estado, al igual que Cipre va de alguna manera que sufre despidos de delegados y como si fuera algo normal, cuando deberían tener el respaldo por parte del Ministerio de Trabajo. Sí, nosotros la semana pasada tuvimos una novedad que fue un fallo de la justicia que ratifica una medida cautelar por la cual habían reincorporado a un delegado nuestro de la empresa Clarín, que es la empresa más importante de medios en la Argentina, un delegado de la planta de expedición Cepita. El caso es paradigmático porque el compañero trabaja como jornalero. Nosotros comprobamos en la justicia que el compañero firmó mil contratos de los que llaman eventuales, que es un fraude laboral. Con una medida cautelar habíamos logrado reincorporarlo y este fallo lo que plantea es además su efectivización y que se le depositen las diferencias salariales de todos estos años. Casualmente se da ese fallo a los pocos días, la Nata en su monólogo de los domingos cuestiona un comunicado a nuestro sindicato donde, como vos comentás, nosotros explicábamos a todos los periodistas y comunicadores cuál era la situación legal del sindicato del subte porque la semana pasada en el contexto del paro, de la detención de Néstor Segovia y de otros dirigentes y trabajadores del subte, bueno, también hay que decirlo, muchos periodistas y sobre todo promovidos por el gobierno, por metrovías y por las empresas de medios salieron a decir que el paro era ilegal. Cuando la verdad que no es así, nosotros somos un sindicato con simple inscripción que obviamente vamos a pelear la personería porque tenemos la mayoría de comisiones internas y afiliados en la Ciudad de Buenos Aires, pero aún con simple inscripción tenemos capacidad y este fallo contra Clarín lo ratifica para elegir delegados, para representar a los trabajadores, para negociar como venimos negociando y si este gobierno de Mauricio Macri, de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo, de Andrés Ibarra en Modernización, de Hernán Lombardi en los medios públicos, pretende negarlo, no va a ser solamente los fallos judiciales lo que le van a dar la espalda, sino el conjunto de los trabajadores. Con lo cual es imposible con una retórica que viola la ley, pero sobre todo que viola la voluntad de los trabajadores, negar lo que se da en la realidad. Si los metrodelegados y todos los trabajadores del subte paran, tienen que negociar obviamente con los trabajadores del subte y con su sindicato. Lo mismo pasa en los medios de comunicación, con lo cual no es que nosotros se lo decimos de manera soberbia o borborrágica a los empresarios y al Ministerio de Trabajo, sino que es lo que se ve todos los días en la realidad. El paro en Radio del Plata lo garantizan trabajadores de prensa, junto a compañeros de otros gremios enrolados en Cipreva, el paro en Telam también, y así vamos caminando y construyendo la defensa de nuestros derechos laborales y eso es lo que tiene que respetar el Estado. Pero de todas maneras el gobierno prefiere o opta discutir o tener como interlocutor a otros gremios como Udba en el caso de prensa, ¿no? Sí, en el caso incluso que te mencionaba de Clarín, los delegados de Udba de la planta Cepita salieron de testigos de la patronal y de una patronal como Clarín, justamente. Bueno, la justicia nos dio la razón, los trabajadores de la planta nos dan la razón todos los días, no es que nos dan la razón a nosotros, es la razón de ellos que son conscientes, que conocen la situación de hostigamiento y de explotación a la que están sometidas, compañeros como te decía antes, que van a trabajar todos los días y firman un contrato diario, que la empresa llama eventual, obviamente están empujados a la miseria absoluta porque no cobran vacaciones, no cobran aguinaldo, un montón de derechos que son históricos y bueno, que también se da en el marco cuando el gobierno quiere discutir la reforma laboral, quiere avasallar los derechos y las conquistas históricas de la clase trabajadora, así que las cosas no son aisladas, pero bueno, es una buena entre tantas malas que ratifican que la única manera que tenemos nosotros de salir de esto es luchando, organizándonos, porque Alejandro Antiveros, que es el delegado de Clarín, la comisión interna de Clarín, la verdad que durante estos dos años, mientras se llevó adelante el proceso judicial, acompañaron con medidas de fuerza, con campaña de difusión y eso es lo que también nos hace llegar a esta instancia en mejores condiciones para que ese fallo sea acatado. Bien, decíamos al principio que la televisión pública suspendió sus informativos de fin de semana, justamente producto de ese ajuste que se hizo sobre la base laboral, sobre los trabajadores sobre todo. Hace meses Lombardi también hablaba de un recorte o de un ahorro en la producción de la TV pública sobre el mundial, que se viene ahora. Vos fuiste crítico de eso, ¿no? ¿Hubo un recorte, hubo un ahorro de la TV pública en lo que va a ser la cobertura del mundial? En realidad lo que hay es un contrato que firman con torneos, que es totalmente funcional a torneos, que nos condiciona para la cobertura y por el cual la única empresa que se va a beneficiar económicamente, pero también desde el punto de vista artístico, profesional, es torneos. La televisión pública lo único que va a hacer es reproducir en la pantalla lo que ellos definan. No van a haber periodistas de Canal 7 cubriendo el mundial, como sucede en todos los mundiales. Entonces, los pocos trabajadores que van a viajar a Rusia lo van a hacer en condiciones flexibilizadas, hasta donde tenemos conocimiento. Y bueno, como te decía, y como trascendió también porque Página 12 publicó el contrato que la empresa nos negaba cuando es información pública, debería ser información pública. Hasta los primeros 5 millones de facturación van a ser para torneos, la TV pública no va a haber nada de eso. Así que la situación, lejos de ser algo reivindicable, es absolutamente lamentable. Como todo lo que viene haciendo esta gestión de Hernán Lombardi, vos decías recién, no hay noticieros sábados y domingos. Canal 7 funciona hoy como un estudio de abogados, no como un estudio contable. Es por primera vez el único canal de aire hoy que en la Argentina cierra los sábados y domingos. Es una situación a la que nosotros no nos queremos acostumbrar, por eso estamos luchando. Por eso también el domingo próximo vamos a marchar a los Martín Fierro junto a todos los gremios de Canal 7 y de los medios públicos. Así que son semanas movidas, vamos el primero a acompañar la marcha de los movimientos sociales. El domingo vamos a ir a los Martín Fierro con Cipre, Valzat Zaid y todos los gremios de la comunicación, tratando de limar las diferentes estrategias y miradas que tenemos los distintos sindicatos para poder encarar de conjunto esta situación. Y el 6 de junio, en el marco de la semana del Día del Periodista, todos los sindicatos de prensa del país vamos a estar concentrándonos en la avenida de mayo y 9 de julio para marchar al edificio de la prensa, donde se agrupan la mayoría de cámaras empresariales del sector, las que dirigen Clarín, La Nación, como a Ed o a Dira, y que son los responsables también de los salarios de miseria, de la precarización laboral que hay en el sector, y también de descuidar el derecho a la información pública y a la libertad de expresión, porque una cosa va de la mano con la otra, como siempre decimos. Hace poco menos de 10 años, muchos se llenaban la boca hablando de la libertad de expresión, de canales como TN, que podía desaparecer, decían, cosa que no sucedió. La ley de medios no se aplicó de todas maneras en su conjunto, hoy ya está casi desarticulada. Siendo trabajador de un medio público como la televisión pública, ¿cuál es el rol que de alguna manera tiene que tener la televisión pública en este derecho a la información y en el derecho a la libertad de expresión? Bueno, el rol que tiene que tener, que nosotros hemos defendido con todas las gestiones, no solo con esta, con la gestión anterior, bueno, cuando defendimos Canal 7 de la privatización en el año 95 y en el año 2000 bajo los gobiernos de Menem y de la Alianza respectivamente, es garantizar el derecho a la información pública, lo que las pantallas privadas no cubren porque no les interesa desde un punto de vista comercial, la televisión pública le tendría que dar lugar, garantizar todas las visiones políticas, los conflictos sociales, laborales, las miradas de las minorías que, como te decía antes, no tienen lugar en los medios comerciales, privados. Ese es el rol que tiene la televisión pública y ese es el rol que claramente no está cumpliendo. Nosotros este año podemos enumerar un montón de hechos en donde Canal 7 no tuvo presencia y sí los medios privados. Esta semana en la detención de un fotógrafo de la Garganta Poderosa, obviamente fue algo que no le interesa esta gestión y que pasa por alto, pero también cuando fueron un montón de chicos a saludar en el último entrenamiento de la selección argentina en cancha de huracán el domingo o la liberación, por ejemplo, la detención, perdón, de Lula, que nosotros como sindicato repudiamos, que fue un día sábado. Nosotros teníamos un noticiero internacional que iba ese mismo día, pero que iba grabado con 24 horas de anticipación, desnaturalizando lo que es un noticiero y al mismo tiempo en vivo los canales privados estaban dando el último discurso de Lula desde el sindicato metalúrgico en Sao Pablo. Con lo cual así hay un montón de hechos lamentables que van a quedar para la historia como una gestión que claramente está destruyendo los medios públicos, destruyendo Canal 7 y sobre todo, como bien decías vos, el sentido del canal que es el derecho a una información pública de calidad, federal, plural, que es lo que nosotros defendemos. Bien. Agustín Lecci, delegado del Ciprio de la TV Pública, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre digo, gracias por ser un canal que ha abierto a difundir en particular nuestros conflictos que no tienen lugar en los medios tradicionales de comunicación. Esperemos que se resuelvan y que el próximo 7 de junio sea un día de periodistas más felices. Esperemos eso.